A mí me tocó un poquito el final de la razón en México. La razón en México arraigó mucho, pero no es por el final de México. Es más bien de Cuba. Las antiguas, por ejemplo, y las escuelas. Pero, ¿qué vecinos? Bueno, los hicieron entre los señores más famosos en México. Y se habla de todo eso. Entonces, el mando no se propone, son cosas, estilos de música para bailar. Que ahora nos escuchamos, y a la noche mencionada también, hay composiciones que algunas personas consideran un sacriente, que se toquen una música pura, que se toquen un sacriente. Pero en realidad, el sacriente evolucionando, como todo, la música. Algunos de ustedes, como que visitan diferentes, se vengan con masajes. Yo también. Y la comida, cuando todo evoluciona. Y la mejoranza, es algo que parece. Y, pues en este caso, la música también. Entonces, bueno, esta mazulca, las huercas del norte, también en la música norteña. Esa música norteña llevó a México a través del D. En la coca, pero en una forma, la música que llegó a un D. Por eso, en el norte, estamos aquí, en esa región, o por ahí, tocan polas, no sé, hay una música parecida, del norte, pero es de una música al D. Y, bueno, en esa forma, ya no tocan la polca de esta manera, en la paz, 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 en la paz. Y, bueno, en la paz, pero ahora, en la paz, nunca, en la paz.